Estuvo épico lo de ayer chicos, ya vieron que gané dos partidas, espero poder ya continuar ahora si con estas dos Yo pienso que si, pero no se todavía Y lo más épico es cuando fue, cuando tocó este mapa, pero estábamos de día Las mayores de veces nunca me tocaba en este mapa de día Ah, la manzana, se me fue Bueno, no se me fue, sino que no la pude agarrar Menos mal que ahora si ya la agarré bien Y afortunadamente ya pudimos continuar Menos mal, a ver, no ¿Qué le pasa a este? Uy, no, ya me mató Pero, ¿por qué tuvo que ir hacia mí? ¿Que no hay otras islas o qué? Ojalá lo maten Bueno, ya, vamos, ya no importa No duro mucho, no duro tanto esa, pero al menos podemos ir rápido con esta A ver, espero que no me hagan lo mismo Debe de haber unos donde no me vayan a Hacer eso porque yo sé que lo van a hacer Aún así, necesito ponerme esto ¡Ay! Lo sabía ¿Qué te pasa? Déjame ¡Ay! Imbécil ¡No! ¿Pero por qué vienen a mi isla y no me dan tiempo? Quiero saberlo Ya sabía que eso iba a venir a mi isla Ya está, ni sé ni hablar por los nervios Me tiene nervioso ya Me tiene demasiado nervioso Puede ser, a ver Si no viene uno de estos imbéciles ya lo... Ya estoy libre Que ojalá estarlo porque sí que no lo voy a estar Tengo que... Mira, ahí viene Sabía Viene por acá Que tiene... Ya se dio cuenta que me comí la manzana y por eso se la come él Quiero hacer algo No, encima de... ¡No! ¡No! ¡Ay! Todo por culpa del Steve ¡En serio! El Steve tuvo la culpa Quiero ver en esta ¡Ay! No puedo agarrar las cosas de aquí ¡Regárralos rápido! Esta que no me dejaba agarrarlos Esta me timblan las manos por los nervios Ya no sé ni hablar, chicos Me timblan las manos Y no sé ni hablar por lo nervioso que estoy Vamos a ver Ojalá que esta sea la partida definitiva Porque sé que no lo va a hacer ¡Uy! Sí Lo maté Lo maté No, este no No, se me fue ¡Ah! No, casi ¡Ah! Sí ¡Ah! Sí ¡Ah! Sí Se murió Espero que no venga uno Y... Bueno, o sea Me refiero que no venga uno Por acá atrás Tras de mí Y me vaya a matar ¡No llegué! ¡Ah! No puede ser Ahora yo me maté solo Yo creo que mejor hubiera Hecho la... Hubiera juntado un poquito más No puede ser Ahora yo solo me maté Este mapa me gusta un poquito Pero lo que no me gusta Es que me empiecen a... A molestar Y que vengan a mi isla Sin darme tiempo De hacer las cosas Que eso es lo que hacen ellos Y... No sé ni por qué No me dan tiempo Deberían de darme Mira, como por ejemplo Ya venían para acá A ver, voy a... A mi isla A agarrar mis cosas Antes de que me vayan a matar Porque siento que ahí viene uno Y me va a matar Eso es... Eso es obvio Es este, ¿verdad? Como que sí, pero... ¡Uy! ¡Qué susto me dio! ¡Ah! ¡No! Ahora tú te vas a morir ¡Ya maté! ¡No! ¡Ay! ¡Sí lo maté! Pensé que... Pensé que no Con razón se veía raro Tenía la skin de un plátano Quedamos cuatro Pero yo... Me voy a ir para acá No, ya no me dio tiempo de ir a la isla ¡Ah! Me va a matar No, me mata Me mata ¡Uy! Casi tres corazones y medio Casi me mata A ver, ¿qué es lo que tiene? No, no tenía mucho, creo Ah, tenía un diamante Hay un diamante por acá ¡Uy! Pensé que me iba a matar Para hacerme una espada Y... Con lo que me sobra Pues ya me hago algo A ver No, lo peor es que ese diamante Necesito ese diamante de ahí Pero me voy a... Ah, no, sí ya Menos mal Sé que van a decir Que estoy haciendo trampa Pero es para hacerme una armadura Y una espada Pero no llego Ah, no, sí, sí llego ¡Uy! No se cayó Menos mal A ver, vamos a ver Para qué me alcanzo Mientras ¡Eh! A ver, primero Para asegurarnos bien Voy a hacer la espada Voy a hacer esto Ya no me alcanzó para más ¡Ja, ja, ja! Ya no me alcanzó para más ¡Qué lástima! ¡Ay! ¿Cómo hago para salir ahora? ¡Ay! A ver Necesito más diamantes Y quiero saber Para qué me alcan... Espera Primero me voy a ir por acá Es que quiero saber Para qué me alcanza Si no me... Ay, creo que sí lo agarré No puede ser ¡Eh! Era un casco A ver, ya vámonos Quedamos dos Ahí está ¿Dónde era la salida? Ya la vi Pero... Ponemos esto con cuidado No, tenía que revisar primero Primero tenía que revisar No Me faltan todavía más Aquí hay un bloque Menos mal Vamos a agarrar Todos los diamantes Que pueda Sin que me vea El Steve ese No Menos mal Que no se me fue A ver ¡No! Se me fue el diamante No Necesitaba el diamante No sé si podría ir Por él rápido ¡No! Le iba a agarrar Ya se me fue Ni modo Vamos a tener que agarrar Esto de acá Rápido Se me van los diamantes ¿Otra vez? Ah, no Aunque sea para esto Y ya sé que estoy desperdiciando tiempo Si quieren adelante Hasta el... Híjole, no Ahí viene La espada Rápido ¿Cómo la manzana? No Sí va a ir Ya había matado a uno ¡Mira! Steve Hijo de No Se me... Se fue Hijo de la... No puede Aquí partí el... El mapa Pero no... No sirve de nada Que lo haya partido ¿Qué está haciendo? Ah, está tirando cosas No Sebas primero Ahí, se me dio Bueno, no me importa Agarrar las cosas Yo solo te quiero matar Ven acá En los bloques Tú... ¡Ay! Hasta crees que vas a poder Contra mí, desgraciado ¿Y sabes qué es lo bueno? Que tengo pico ¡Uy! ¡No! ¡Aquí está! Te vas a morir ¡No! ¿Pero cómo hace eso? ¡Ay! ¡No! La fuerza de este No me deja ¡No! Lo pude matar Menos mal Afortunadamente Ya lo maté Creo que Esta es la única Que he ganado No lo sé Creo que puede ganar Nada más esta Pero está bien Chicos Al menos me puede Vengar del Steve Y bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden Dejarme en los comentarios Si quieren ver más Skywars Y verme ganar Aunque sé que Pocas veces gano Yo me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!